En este vídeo no voy a menospreciar a nadie y está basado en mi experiencia y una pequeña investigación. ¡Hola mundo! Yo soy Miros Piz, una arquitecta en internet. Albañil y arquitecto, ninguno es mejor ni ninguno es peor, simplemente están especializados en distintas cosas. Y ambos son indispensables en el ámbito de la construcción. Voy a empezar definiendo al albañil y nos vamos a ir a las raíces etimológicas. La palabra albañil etimológicamente viene del lenguaje árabe y se traduce como mozón. Y albañil significa toda persona que se dedica al oficio de la construcción. Los albañiles adquieren su conocimiento de forma empírica, es decir, conforme van practicando, haciendo las cosas, van aprendiendo. También es muy común que este conocimiento se transmita de generación en generación. Generalmente alguien que se dedica a la albañilería es porque su padre lo inició en este oficio y así es como se van pasando estas tareas. Entonces tienen este conocimiento generado por ellos mismos y por la comunidad conformada por los mismos albañiles. Pero este conocimiento no solo lo adquieren por lo que ellos van haciendo por sí solos, sino que muchas veces cuando trabajan en conjunto con arquitectos, ingenieros o profesionales de la construcción, van aprendiendo cosas nuevas e incluso van adquiriendo lenguaje un poco más técnico. Entonces podemos decir que en los albañiles encontramos la técnica, mientras más experiencia tenga un albañil va a ser mucho mejor en su oficio, al igual que en todo, la práctica hace al maestro. Ahora vamos con los arquitectos, nuevamente vamos a la etimología y la palabra arquitecto viene del latín arquitectos, que a su vez proviene del griego arcos y tectón. Arcos que significa jefe, el que guía, el primero o el que manda, que es básicamente lo mismo. Y tectón que significa construcción, entonces un arquitecto es el que manda en la construcción, etimológicamente. Y si nos vamos a la historia, este significado etimológico cobra mucho sentido. Por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, como por ejemplo los mayas o los egipcios, que ambos tenían pirámides, que consideramos como obras arquitectónicas. Bien, estas obras no las hizo una sola persona, obviamente. Hubo muchas personas involucradas en su construcción directamente como mano de obra, es decir, como obreros. Pero alguien tuvo que haber guiado esa construcción. Es decir, sabemos que sobre todo las pirámides están colocadas en lugares muy específicos, tienen orientaciones específicas, las dimensiones también tienen un porqué. Muchas veces se utilizaban como observatorios o tenían otras funciones, es decir, no estaban hechas al azar, estaban pensadas. Esto significa que había un arquitecto, había una persona que se dedicaba a diseñarlas, pero no nada más era como que se le ocurría a ella, sino que tenía que estudiar mucho para lograrlo. Así que aunque no existía el título de arquitecto como tal en aquellos tiempos, sí había una persona que mediante el estudio y la adquisición de conocimiento podría lograr crear estas creaciones. No por sí mismo, como ya mencioné. Si nos vamos un poco más adelante en la historia, podemos encontrar a Filippo Brunelleschi, quien es mayormente famoso por hacer la cúpula de Santa María de Fiore. Lo cual para aquel entonces era un avance increíble, nadie antes que él pudo haberla hecho. Si bien él no tuvo una formación propia como arquitecto, porque no había escuelas de arquitectura en aquel entonces, es considerado un arquitecto. Y nuevamente, no es que simplemente se lo haya inventado. Él tenía experiencia en la perspectiva pintura, escultura y posteriormente fue cuando incursionó en la arquitectura. Ahora Brunelleschi lo que hizo es que fue a Roma y se pasó mucho tiempo analizando y estudiando los edificios antiguos, lo que conocemos ahora como la arquitectura clásica. Mediante esta investigación y todos sus análisis, fue como pudo construir. O sea, no es que un día se haya despertado y haya sabido cómo resolver el problema. Estuvo estudiando, investigando para darle solución a ese problema. Podría decirse entonces que Brunelleschi era un arquitecto autodidacta. Entonces, con esto ya tenemos una idea más clara de lo que hace o es un arquitecto. Y esto aún aplica a la fecha. Los arquitectos son las personas que estudian, analizan y con base en esto generan un diseño para dar solución a un problema constructivo. Pero ahora existe la universidad y las escuelas de arquitectura, lo que permite poner al alcance del estudiante todo el conocimiento que se fue adquiriendo a lo largo de la historia de la arquitectura, básicamente. Y no solo eso, sino que el arquitecto también se puede y debe de hecho especializarse, al igual que los doctores. Entonces, el arquitecto tiene conocimientos específicos que le permiten diseñar para la construcción. El fin del arquitecto no es llegar a esos procesos constructivos, sino utilizar esos procesos, o sea, utilizar la construcción para hacer algo que funcione y que sea estético. La tan famosa forma y función. Además, el arquitecto tiene la obligación de proporcionar seguridad a sus diseños. Es decir, que sean construibles y que no se vayan a caer en un terremoto, por ejemplo. Por lo tanto, dentro de su formación se le enseña a calcular estructuras para dar soluciones a sus diseños arquitectónicos. Aunque no se ve con tanta profundidad en la carrera y se podría decir que el cálculo estructural es área de los ingenieros civiles. Pero ya hablaremos de eso en otro video. Que un arquitecto no sepa pegar un tabique no significa que no pueda diseñar una casa. Son cosas totalmente diferentes. Y que un albañil pueda hacer la construcción completa de una casa de forma casi perfecta con acabados de alta calidad. No por eso significa que pueda hacer el diseño de una casa o que ese diseño sea bueno. Porque son habilidades totalmente diferentes. Es muy probable que mientras el albañil haya estado perfeccionando esas habilidades, porque finalmente son habilidades manuales que se mejoran con la práctica. El arquitecto también pasó esos años perfeccionando sus habilidades de diseño y adquiriendo habilidades con las que no nacemos. Por ejemplo, la habilidad de pensar de forma tridimensional. Hay estudios que prueban que esta habilidad se puede adquirir, pero se tiene que entrenar. Es decir, cuando uno nace, nuestro cerebro no está acostumbrado a pensar de forma tridimensional. Por eso, si tú haces un dibujo y no has desarrollado esta capacidad, no vas a poder darle esa tridimensional. Porque tu cerebro no está acostumbrado a pensar de esa forma. Es algo que se va entrenando. Albañiles de arquitectos somos diferentes, pero todos somos necesarios. Si tienes dudas más específicas, puedes dejármelas en comentarios. Y te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas más contenido sobre arquitectura. Nos vemos en un próximo video. ¡Paz!